Ahora lleva su nombre, Alexis Ravelo, algo que suponemos jamás imaginó cuando en 2012 empezó en esta academia a dar clases de narrativa. Hoy la primera escuela canaria de letras supone la continuidad a su legado, enseñar a amar la literatura y acompañar al escritor. Algunas cuestiones que hemos hablado con Alexis en su tiempo con respecto a la protección de los escritores. Le permiten desarrollar primero sus conocimientos, crear o desarrollar talentos y también le permiten estar mucho en contacto con su materia. Notamos una falta aquí en las islas y era precisamente una formación continua en la escritura. Y esa fue una de las ideas que hicimos trabajar aquí. Estructurar un curso que fuera una especie de columna vertebral, un curso de escritura narrativa, que fuera además progresivo. Y en torno a ese curso generar otra serie de talleres y de cursos periféricos que complementaran. En tres niveles, iniciación, intermedio y avanzado para cursos de literatura de ficción, canaria, feminista, novela negra, cómics, poesía y taller de narrativa para jóvenes de 14 a 18 años. Yo también fui alumna de Alexis Ravelo, fui cuando tenía 14 años. El trabajo reflexivo que tiene la lectura y la escritura no lo da una red social. Enseñar a los chicos a escribir, pero a escribir desde un punto de vista que ellos mismos puedan reflexionar sobre lo que han escrito. Les puede conectar un poquito más con ellos mismos. La Escuela Canaria de Letras Alexis Ravelo inicia su andadura el próximo 11 de marzo.